Bienvenidos sean todos ustedes a este canal y muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a preparar unas chimichangas, unas riquísimas chimichangas de pollo. Las chimichangas es un platillo muy típico de aquí de Sonora. Este platillo se originó en Tucson, en una familia mexico-americana sonorense que vivían allá. Estas personas estaban preparando un burrito, a una de ellas se le cayó el burrito al aceite, le salpicó el aceite y dijo chimichangas y quiso decir una grosería, pero cuando volteó parece que había un adulto ahí y lo terminó como chimichangas, así como para no decir la grosería y ahí se originó el nombre. Este platillo se hace con tortillas de harina, así es que vamos a comenzar haciendo las tortillas. Yo las hago porque se me facilita, se me facilita hacerlas, porque las acostumbro a hacerlas muy seguido. Pero también obviamente que se pueden hacer con cualquier tortilla que compre usted en un mercado, en una tienda, pues igual se pueden hacer. A mí me parece que saben más buenas con las tortillas caseras, pero igual lo rico no se le quita con cualquier tortilla. Entonces ahí comienzo a hacerlas de la manera que siempre las hago. Ya subí un video, si quieren pasar a verlo, pues ahí explico cómo se hacen las tortillas. Las preparo para después poner a cocer el pollo. De hecho ahí ya lo estoy cociendo. Cocí una pechuga mediana de pollo, bien cocidita. Ya que estuvo cocida, la saqué de la olla y la desmenucé. No batallé mucho porque se desmenuzaba sola. Entonces piqué chile verde, Anaheim o California. Es el mismo, pero no sé cómo le digan ustedes. Lo piqué, piqué cebolla, molí ajo. Lo molí en un como exprimidor de ajos. Yo así le voy a decir. Se mete el ajo y ya sale molidito. Entonces freí el chile verde, la cebolla y el ajo. Ya que estaban sofritos, entonces eché el pollo desmenuzado. Puse el pollo desmenuzado en el sartén y lo comencé a freír junto con las verduras. Este pollo lo dejé ahí hasta que se secara un poco. Porque recuerden que es pollo cocido. Entonces está un poco aguadito. Ya que se secó, entonces apagué el sartén y lo puse en un contenedor. También hice arroz, como están viendo. Hice el arroz solamente con valvita, arroz colorado. Lo freí. Le eché la valvita. Un cubito de pollo. Porque quise facilitar ese proceso. Le eché el cubito. Y también le eché media cucharadita de comino. Y ya quedó bien fácil. Ahí les estoy mostrando cómo es que hice una salsita. Una salsita. Cocí chile pico de pájaro. Tres tomates salades. Pequeños. Les hice una X en la parte de arriba para que se me facilitara para pelarlos. Entonces ahí como pueden ver, la cáscara se le sale bien fácil. Esta salsita la hice porque a mi esposo le gusta comer con salsas. Fíjense, un dato curioso. Mi esposo no es de aquí, él es de Uruguay. Él cuando llegó no podía probar ni la pimienta porque empezaba a sudar y se le hacía súper enchilosa. Y ahora no puede comer si no tienen salsa sus comidas. Así es que pensando en él, pues le preparé la salsita. Esta salsita fue con tomate, chile pico de pájaro, ajo y un pedacito de cebolla. Todo esto lo molí y ya, quedó bien bueno. Las chimichangas también se pueden hacer de carne, de pollo, de frijoles o de lo que ustedes tengan a la mano como relleno. La chimichangas lo único que sí tiene que tener es la tortilla de harina. Es un burrito frito. Aquí comienzo a cocer las tortillas. Las dejo por el primer lado un ratito. Nada más que medio se cozan, ya que les doy vuelta un ratito y luego, luego las volteo. Ya después que las volteo, en el siguiente lado, ahí como se ve, ahí las dejo un poquito más. Casi siempre se comienzan a inflar un poquito. Cuando se comienzan a inflar un poquito, entonces las volteo. Esa es la tercera vez, o sea que vuelven a quedar por el primer lado en que las eché. Ahí, entonces sí, ahí las dejo un buen rato y se empiezan a inflar. Cuando la tortilla se empiece a inflar, entonces quiere decir que ya se está cociendo por dentro. Entonces ahí, pues la tortilla ya quedó. Ya está. Es momento de sacarlo. Ahora se llegó el momento de pedirle su apoyo para yo poder seguir subiendo más contenido. Por favor, apóyenme con un like y suscríbanse a mi canal. Y aquí yo les estaré presentando más recetas. Y aquí yo les voy a hacer. Aquí aprovechando el caldo que me quedó del cocimiento de la pechuga, pues freí una pastita que tenía para echársela junto con cebolla, ajo, papa y zanahoria. Casi se me olvidaba, pero también le eché cilantro. Con esto yo hice una sopita para acompañar las chimichangas. Creo que también le eché un cubito de pollo. Después procedí a armar los burritos. Se hacen como unos burritos. En esta ocasión los hice de pollo, que es de la pechuga que les conté anteriormente. Los envuelvo un poquito apretaditos para que no se deshagan al momento de freírlos. Cuando los estoy envolviendo los voy presionando y dando vuelta. Yo hago de tres en tres porque son los que caben en mi sartén. Pero pues cada quien puede hacer la cantidad, echarle al sartén la cantidad que quepa. Si cabe uno, pues no más de uno por uno. Como sea, pero el chiste es que hay que freírlos. Los burritos al momento de freírlos yo trato de que se mantengan su forma. Que mantengan su forma para que no se abran. No les pongo palillos, simplemente los detengo con uno al lado del otro, como van a ver a continuación. En caso de comprar un paquete de tortillas de harina en la tienda, pues primero tendrías que calentarlas para que se ablanden y se te facilite al hacer el burrito. Las suavizas, pues. Aquí como pueden ver, los estoy friendo por la parte de abajo. Después los volteo y comienzo a freírlos por la parte de arriba. Ya que están fritos, bien fritos, que está durita la tortilla por la parte de arriba y de abajo. Entonces los pongo de un lado y luego del otro. Pero los burritos sí tienen que quedar bien fritos, porque al momento que los muerdas, tienen que estar crujientes. Cuando ya hayamos freído muy bien las chimichangas, entonces las vamos a sacar del sartén y las vamos a poner encima de una servilleta de papel. Esto con el fin de absorber cualquier exceso de aceite que haya quedado. Y cuando ya quede esto listo, entonces procedemos a servirlos. Los podemos acompañar con una ensalada, con un pico de gallo. Yo les pongo encima crema y encima lechuga. También en otras ocasiones ponemos mayonesa y luego lechuga y salsa. En esta ocasión la acompañamos de arroz y una deliciosa sopa. Gracias por verme. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.